Tengo una historia que confesar Ya no llevo bien que fue lo que pasó La que tú eres también quiero aceptar Que tú eres la mala que lo mismo soy yo No me cantesiste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Es que no hay que ser estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero sin sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame de culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero sin sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame de culpa And I really, really wanna fight anymore And I really, really wanna take it no more Baby, I can't be this baby, just let me Se can't put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Baby, I can't be this baby, just let me Se can't put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero sin sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame de culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero sin sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame de culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es mejor que siempre te prometí Échame de culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es mejor que siempre te prometí Échame de culpa Solamente te falta un beso I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Baby, I can't be this baby, just let me Se can't put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Baby, I can't be this baby, just let me Se can't put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero sin sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Echamente culpada, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero ser sufrí, es mejor olvidar y dejarlo así Echamente culpada, solamente de falta un beso Solamente de falta un beso, esa besa que siempre te prometí Echamente culpada, solamente de falta un beso Solamente de falta un beso, esa besa que siempre te prometí A ti me da con papá